Cuey, que lo que es menor es Me dicen la demente y si tú te atreves a tocarme esos hierros de nuevo te la vas a beber conmigo Ese tigre es mío Pero, ¿por qué me gustan enanos y que sean pariguayos? Ustedes dos van a bailar bachata y no quiero movimientos raros Y a ti menorcito, a ti es que más te voy a estar vigilando, ¿oíste? Primero lo primero, no me gusta la bachata No me gusta Free Fire ni tampoco me gusta el dembow Y por último, no me sobe Tranquila mami, no lo voy a hacer Pero muchachos, ya llovía saliendo semana, ¿para qué tengo que salir contigo? Bueno mami chula, tú estás como uva Adivina dónde te voy a meter la otra Venga acá, ¿pero por qué me chuleaste? ¿Tú crees que yo voy a caerle estupideces tuyas? Mira muchacho el diablo, yo voy a estar contigo hasta que nos corten esta cadena Y al policía cuando pregunte le voy a decir que fuiste tú que me obligaste a escárpame contigo Ajá, ¿y por qué van a creerte? Porque yo puedo hacer esto Coño, tú lo que me estás dando ganas de mía Coño, esta carajita Cuando salgamos de aquí yo quiero que tú te hagas un hombre y dejes de jugar Free Fire Quiero ir al baño mami Bueno Desearía estar con Roche No tengo fuerza Honguito, mira ve, deja tu loquera Vamos a esto, vamos a esto Soy Roberto Cavada desde la cárcel de Najayo Hace no menos de una hora se escaparon dos jóvenes, Bart Simpson y la demente Mira demente, antes de que nos quites la cadena Necesito contarte algo sobre mí Todas las mujeres a mí me dan aco Necesitaste muchos cojones para decir eso Cojones que te voy a quitar con coquillita Mira demente, háblame un ching de Roche Ay, Bart, ¿qué te puedo decir de Roche? Roche está en su lado Y a mí no me importa como quiera que hayan filtrado ese video mío Por culpa de eso es que estoy aquí Ay, mi madre, ojalá que nunca me pase eso Cuando nos quiten esta cadena, ¿para dónde tú vas? Tranquila, Bart, yo tengo mis contactos Mielkina, ojalá yo está así Mielkina, hay que hacer fila Ay, Bart, voy a extrañarte mucho Mira demente, cuando saquen a Roche Yo quiero que ustedes hagan otro featuring otra vez Yo nunca había grabado con él, maricón Adiós, Bea, esas mujeres así son un verdadero problema ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.